¿Cuál es? Este. Este es el camuflaje nuevo. No se mueve. A ver, al pico le queda un poco feo, pero quizá a otra arma le queda chulito, pero yo qué sé. Un poco, un poco zipi-zape, ¿no? Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Aquí estamos, de vuelta en Modern Warfare 2. Y es que la actualización de ayer de la temporada 5 recargada fue un poco... ¿Cómo resumirlo? ¿Recuperar el perfil, por ejemplo? Por partes, multijugador. ¿Cojones? ¿Puedes meterme más... más cosas mientras que, en plan de... El juego mete una nueva transición que pasa del menú al multijugador. La realidad no funciona. La verdad es que muy contento con que hayan metido este nuevo efecto que han hecho de la intro de Willyrex y de Richard Betacode, los mismos efectos, y que gracias a esa intro no pueda jugar al multijugador. La actualización de ayer fue un desastre. Fue un desastre porque no se pudo jugar durante 4 horas de salida de la actualización. Yo tuve que reinstalar el juego completo a actualización de 70 GB en consola, que luego encima tenías que descargarte más packs para poder jugar y que luego te saltaba el error este de recuperando perfil, que yo no entiendo cómo eso no lo arreglan a los 10 minutos. O bueno, como no lo prueban antes de poner la actualización, que también te digo. Ayer pude jugar la friolera cantidad de 2 partidas en toda la tarde. Ya está, pude desbloquearme la nueva Lackman's Route, que subí ayer en el canal para poder desbloquearla de forma muy, muy rápida. Si no lo has visto, recomiendo que lo veas. Y probablemente lo que vayamos haciendo esta tarde sea desbloquear, pues, todo esto de aquí, porque por supuesto que vamos a ir a por el camuflaje de maestría del evento. Con lo que durante toda la tarde vamos a estar en directo en mi canal de Twitch, abajo en la descripción, consiguiendo el camuflaje de maestría del evento que yo creo que lo puedo sacar hoy, ¿no? Yo que sé, depende de cuándo se me compliquen los tiros lejanos y todo eso, pero teniendo cargamento, yo creo que lo puedo sacar hoy. Así que vente en directo, ahora mismo, en mi canal de Twitch. Sin abs y grigate. Que de hecho me voy a poner ahora a desbloquearme 8 bajas cuerpo a cuerpo, que me queda para poder ver cómo es este camuflaje, que es lo que quiero ver en este vídeo. A todo esto, quien quiera subirse las armas de nivel, os recomiendo que pongáis la ficha de puntos dobles antes de meteros en una partida. Porque si te activas las fichas cuando ya estás dentro de la partida, el tiempo de la ficha te cuenta, pero la experiencia no. Es como si tuviese puntos normales y te quita puntos dobles de tiempo de la ficha. Entonces, pues, activarlo en el menú y ya está. Vamos a jugar aquí una partida y vamos subiendo de nivel el pico, la piqueta. Y realmente, lo más sorprendente de la actualización de ayer, no fue el hecho de que todo el rato saliese lo de recuperando perfil en línea. Que no se pudiese jugar en 3 horas. Los que estuvisteis aquí en el streaming de YouTube, lo sabéis. Que es que, vamos, fue directo de estar en el menú, de tener que registrar el juego. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que en la temporada recargada nos habían vendido que iban a meter el nuevo mapa de resurgimiento. Y, sin embargo, ayer, en el momento en el que meten la nueva temporada, bueno, la nueva temporada recargada, y vemos al lista de partidas, no vemos que está el nuevo mapa de Albagra. Vemos que no han metido el nuevo mapa de resurgimiento. Y, claro, la gente estaba diciendo, ¿por qué anuncian un nuevo mapa de resurgimiento? Y, sin embargo, cuando sale la actualización, no se puede jugar el nuevo mapa. ¡Remolinos! Se llama el camuflaje. ¡Remolinos desbloqueado! Oye, pues voy a aprovechar e intentar subir el pico de nivel. Ahora vemos el camuflaje. ¿Cómo puede ser que anuncien la nueva temporada recargada con el nuevo mapa de resurgimiento y que no salga de salida? Pues, bueno, yo aquí creo que hay dos lecturas. La primera de ellas es que hayan querido, bueno, pasarlo la semana que viene, pues básicamente para que no salga todo ayer y la gente se quede sin contenido súper rápido, sino para intentar extender un poco más el contenido que van a meter tanto del multijugador como del Warzone. A pesar de que hay mucha gente que juega al Warzone y no tiene el multijugador, pues toquete pago. Y el segundo punto, que a mí esto me cuadraría más, es el hecho de que ayer, bueno, es que hace pocos días ya se aprobó el PEGI de XDFiant. El PEGI es, pues, lo que marca la edad recomendada, que es un filtro que tiene que pasar antes de que un juego se publique. Y ya le han dado el PEGI pertinente a XDFiant, con lo cual... ¡Poder, menú, que podés, muchachos, tío! Voy, mérate, voy con el pico, ¿qué esperas? Y eso podría indicar que el lanzamiento de XDFiant puede que sea inminente, ¿quién sabe? Porque ya sabéis que XDFiant iba a salir en verano, que luego, pues, no se aprobó a tiempo como ellos querían, y que todavía no se sabe fecha oficial de lanzamiento. ¿Quién sabe si de pronto hoy o mañana te dicen, oye, que sale la semana que viene? Porque, además, lo que se estaba rumoreando es que XDFiant iba a salir el 2 de septiembre. Con lo cual, ¿estará Call of Duty guardando contenido, ya sea, pues, o del Warzone o del multijugador, únicamente holdeando ese contenido para cuando salga XDFiant coger y poner ese contenido disponible? Que no os extraño, porque ya sabéis que las veces que ha salido XDFiant las betas, ellos han puesto también el multijugador gratis, o sea que la gente que no tenga el multijugador, están pendientes porque tiene toda la pinta de que se va a venir, dentro de muy poquito, multijugador gratis del Modern Warfare 2. Y puede que por esto mismo hayan querido atrasar el mapa de Albagra Fortress o hayan querido atrasar la semana que viene, básicamente, pues, para intentar hacerle esa competencia a XDFiant, a XDFiant, que no es competencia directa de Call of Duty, pero que nunca está de más, pues, tener esas precauciones, ¿no? Para que no le puedan quitar cuota de mercado. Y yo no sé si es por una o por otra, yo creo que la semana que viene ya se la tenemos de dudas, porque si de pronto hoy anuncian que la semana que viene sale XDFiant, y justo la semana que viene es cuando meten el mapa de resurgimiento, y es cuando ponen multijugador del Modern Warfare 2 gratis, ahí lo entendería. Si la semana que viene vemos que no anuncian XDFiant y que no acaba saliendo, pues, básicamente, habrán querido esparcir un poco el contenido para no sacar todo en la misma actualización y que, pues, bueno, no se solape entre sí el contenido, ¿no? Pero yo creo que ayer todos acabamos un poco decepcionados y un poco en plan de, ¿esto qué es? Entre lo de recuperando el perfil en línea y luego de no poder jugar el nuevo mapa de resurgimiento fue en plan de, no sé, rarete, ¿no? Esto me está subiendo de nivel, sí, está subiendo de nivel el pico, sin embargo, cuando lo voy subiendo de nivel no me va apopeando. Que, bueno, por supuesto que también iremos a sacar las nuevas armas de Orión, sobre todo, pues, el nuevo subfusil, la pistola y el arma melee, pues, bueno, también lo haré porque ya sabéis que soy así de enfermito de sacarme todas las armas de todos los camuflajes, pero tampoco ni me va ni me viene sacarme el Orión de esto. ¡Hostia! Y, de hecho, el mapa nuevo ni lo he probado. ¡Eso, eso! Dícelo, picha. Espérate, vamos a ir a probar el mapa nuevo. Que luego por la tarde, para farmear todos los desafíos de cargamento, 100% vamos cargamento para sacar todos los camuflajes del evento, pero, coño, que han metido un mapa nuevo y no lo he probado. Vamos a ver cómo es el camuflaje nuevo. A ver, aquí, eventos. ¿Cuál es? Este. Este es el camuflaje nuevo. No se mueve. No se mueve el camuflaje nuevo. A ver, al pico le queda un poco feo, pero quizá a otra arma le queda chulito, pero, yo qué sé, un poco, un poco zipizape, ¿no? ¿Qué tal el mapa? ¿Vosotros lo habéis probado? A ver. ¿Vista cenital? Oye, no parece muy grande, ¿eh? Parece pequeñito. Cuidado, cuidado que se puede venir mapeado nuevo jugable. Campero de merda. A ver. Me recuerda, me recuerda mucho a Superstore, tío. Me recuerda mucho a Superstore de Warzone, tío. Os lo prometo, a Superstore de Verdansk. Ojalá volver a jugar Verdansk y no solo en el Warzone Mobile. Oye, pues no está feo este mapa, tío. Lo que pasa es que yo creo que estamos en un punto en el que Call of Duty ya no es tanto de... Ay, que tiene por aquí ventilación. No, ya no me gusta tanto, ¿eh? Hostia, ¿esto para un BID? Cuidado, ¿eh? Cuidado, eso para un BID puede ser interesante. Tiene mucha altura, ¿no? Creo que además el skill base matchmaking ha hecho mucho daño, porque antes lo que generalmente buscabas era intentar sacarte, pues, partidas, jugando con armas y demás. Y ahora, pues, el hecho de encontrarte, pues, gente de tu nivel todo el rato, pues, de esta manera, pues, hace que esa experiencia de sacarte partidas, rachas y demás, además de no haber rachas cíclicas, como que se ha perdido un poco, ¿no? Como que ya Call of Duty es como simulador de farmear camuflajes y ya está. Ojalá en Modern Warfare 3 sea un poco distinto. Vas a dar la campanada, camarada, para nada. Toma, chúpala. Toma, chúpala. Increíble, me ha venido ahí la carga de choque espectacular. No está feo el mapa, no me disgusta. En plan de... No sé, es jugable. ¡Ay, qué rata! ¡Ay, qué rata disfrutable! Right. Right, right, baby. Tú me partiste el corazón. ¡Ay, mi corazón! Oye, chavales, me está gustando mucho el mapa, ¿eh? Ya no me gusta, escopeta, no me gusta. Y ahora que me estoy dando cuenta, tengo la Lackman a nivel máximo. Y estoy yendo sin accesorios. Oye, poca broma Me han metido una partida empezada Y he acabado el segundo con más kills del equipo Y este mapa Me ha gustado mucho, fíjate que hasta el punto En el que no me disgustaría nada que este mapa No metiese en la rotación de mapas De las ranques del multijugador Creo que este mapa, que está a punto caliente Es demasiado caótico, pero un BID en este mapa Cuidado BID aquí Así que chicos, por aquí vamos a despedir El vídeo de hoy, recuerda que durante toda la tarde Vamos a estar en directo en mi canal de Twitch Sacando el nuevo camuflaje del evento La actualización de ayer fue Rarilla No sé, ha sido una sensación ahí Y a ver si esta tarde podemos completar Ese desafío de evento Que yo creo que mañana podéis tener vídeo aquí en el canal Con el nuevo camuflaje de maestría Espero que sí Hasta mañana chicos, adiós Tíralo a UV Pa' saber dónde están ellos Yo te campearé Mi arma dispararé Después de estar noqueado Todo yo te lo te haré Algún like te mandaré Sin clase te dejaré En el warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien Iremos así ¡Gracias!